El Cine Club de la Delegación de Cultura se despide de la temporada. La última película será la de mañana jueves, Aves de Paso. Es el título elegido para el cierre de este Cine Club que ha estado todo el año ofreciendo cine de manera gratuita cada 15 días. Aves de Paso es una película para todos los públicos y de la que podrán disfrutar especialmente los niños. La protagonista es una niña de 10 años a la que le regalan un huevo del que se espera que nazca un pato que la pequeña será incapaz de cuidar. Junto a una amiga harán lo posible por salvar la vida de esa pequeña ave. Esta película francesa se ofrecerá en versión original subtitulada. Será mañana jueves a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. Como es habitual, la entrada es libre. Ay, 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 porque ahora va a creer.